Solamente tú y yo Sabemos La belleza que hay en nuestro amor Solamente tú y yo Podemos entender que nos amamos Porque así lo quiso Dios Solamente en tu mirada encuentro La caricia exacta del corazón De este amor que tropezó en el miedo Por encima de este miedo Nos unió Te amaré Aunque el mundo diga que lo debo Yo lo haré Nadie cura como tú mis miedos Y en mi piel Llevo el perfume de tus besos Cuando la luna nos tocaba Aquella vez Te amaré Y aunque el viento corre en contra Mucho más lo haré Aunque se caiga el mundo entero Junto a ti estaré Por ese amor que me profesas Por lo que soy Cuando me besas Solamente en tu mirada encuentro La caricia exacta del corazón Este amor que tropezó En el miedo Y por encima de este miedo Nos unió Te amaré Y aunque el mundo diga que no debo Yo lo haré Nadie cura como tú mis miedos Y en mi piel Llevo el perfume de tus besos Cuando la luna nos miraba Aquella vez Te amaré Y cuando el viento corre en contra Mucho más lo haré Aunque se caiga el mundo entero Junto a ti estaré Por ese amor que me profesas Por lo que soy Cuando me besas Te amaré Me Ven Gracias por ver el video.